¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy martes 13 de julio les damos la bienvenida a una emisión más de Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Iniciamos nuestro bloque Enlace Electoral. Nos vamos a Sikuán y allí el Jurado Electoral Especial ha observado 20 expedientes de los más de 180 recibidos para participar en las próximas elecciones. El presidente del Jurado Electoral Especial de Canchis, Rafael Callapiña Hurtado, señaló que al menos un 80% de las 187 solicitudes presentadas han sido verificadas. En ese sentido, indicó que hasta el momento 20 expedientes han sido observados. Esta sede del Jurado Nacional tiene como jurisdicción las provincias de Canchis, Canas y Acomayo. Estamos procediendo con la calificación y en este momento tenemos ya el avance del 80%. El 14 de julio el personal del Jurado notificará en los 20 distritos de las tres provincias la resolución de la solicitud de inscripción para que presenten las tachas y observaciones de los candidatos ante el Jurado Electoral en un lapso de 72 horas cumpliendo las normas electorales. Con esta notificación se da inicio al proceso de tachas que será por tres días calendarios. Las listas que son observadas en la inscripción por el Jurado Electoral Especial tienen como plazo 48 horas para que regularicen la observación. Caso contrario, serían retiradas del proceso electoral. De no hacerlo estarían perjudicando al candidato observado o a la lista de candidatos cuyas observaciones se les han notificado. El presidente del Jurado Electoral Especial de Canchis señaló que el proceso de inscripción definitiva terminará el 23 de julio. Nos trasladamos al norte del país en Chiclayo. El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, Carlos Valareso, exhortó a los candidatos a incluir dentro de sus planes de gobierno estrategias para prevenir desastres naturales. Ello teniendo en cuenta la precariedad de las viviendas de la ciudad. Ante las próximas elecciones municipales y regionales del mes de octubre, Carlos Valareso, jefe zonal de INDESI, criticó a los candidatos por no abordar el plan de prevención de desastres naturales. Ese asunto lo vamos a tratar en este foro del 5 de agosto, pero yo daría un llamado a la población. Yo creo que la población tiene que ser mucho más exigente con las autoridades en ejercicio y con los candidatos. Y no solamente exigirles que construyan calles, avenidas o que ejecuten obras de electrificación, agua, alcantarillero, sino que también tengan en cuenta el componente prevención ante un peligro, reitero, que se va a presentar como es el peligro de índole climático que es el fenómeno del mundo. Ello teniendo en cuenta que la región no se encuentra preparada para soportar, por ejemplo, lluvias de gran intensidad. Según Valareso Mesones, de cada 100 viviendas, el 40% de ellas son de material rústico, o mejor dicho, de construcción antigua a base de adobe y quincha. Desde el último niño, el 60% de las calles y principales avenidas de la ciudad de Chiclano fueron destruidas por las lluvias del año 98. Igual sucedió el año 83 y también se produjo el colapso de viviendas y la destrucción de puentes. Entonces, si no se adoptan las medidas preventivas, definitivamente siempre vamos a ser vulnerables a fenómenos de índole climático. Refirió además que el Perú es una zona sísmica al igual que nuestra ciudad y otros departamentos en el norte peruano. Ante tal hecho, el ingeniero consideró urgente que las eventuales autoridades armen un plan de seguridad preventiva de llegar al poder. Las recomendaciones son que tienen que ejecutarse simulacros, inclusive a nivel de hogar, para nosotros saber dentro de nuestra vivienda cuáles son las zonas seguras y cuáles son las rutas de evacuación que yo utilizaría con mi familia en caso se presente un evento sísmico. Hasta aquí amigos nuestro bloque electoral de hoy. De inmediato pasamos a otras informaciones. En Abancay, cansados de esperar respuestas a sus demandas laborales, trabajadores de construcción civil retuvieron una camioneta perteneciente a una empresa que ejecuta un proyecto de agua y desagüe. Veamos. Los obreros laboran en el plan maestro de agua y desagüe del distrito de Tamburco, en Abancay. Ellos señalan que no les pagan sus beneficios y tampoco cuentan con un seguro laboral. Por ello, ante su desesperación, los trabajadores se trasladaron hasta un garaje para desinflar las llantas del vehículo de la referida empresa y retener el vehículo por varias horas. Ello a modo de protesta. El tema principal acá es el tema de la liquidación. Al respecto, el alcalde distrital de Tamburco, Fernando Zúñiga, indicó que todo esto se trataría de un protagonismo político por parte del dirigente de construcción civil, quien se lanza actualmente como consejero regional por Abancay. Indicó que las demandas laborales ya han sido atendidas. En tanto, la obra continúa paralizada. En otras noticias, el gobierno regional de Ayacucho entregó motocicletas a responsables de proyectos agropecuarios en la región a fin de concretar la asistencia técnica en zonas alejadas como el BRAE. El gobierno regional de Ayacucho, a través de la dirección regional agraria, entregó 30 motocicletas que serán utilizadas por los responsables de los proyectos agropecuarios. En la ceremonia de entrega estuvieron presentes el presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, el director regional de Agricultura, Pedro Rivera, y los trabajadores de este organismo que recibieron las unidades en el patio central. Sobre la entrega de unidades, el director regional de Agricultura, precisó que es la tercera entrega de unidades que hace el gobierno regional de Ayacucho, a través de la dirección agraria, y dijo que estos vehículos serán de mucha utilidad para quienes se desplazan a los lugares más alejados. Y más de 20 policías que participaron de un curso de salvataje no encontraron mejor forma de celebrar su graduación que tirándose a la piscina. Los efectivos exhortaron al general Carlos Vallejos a seguir su ejemplo como parte de una tradición. Los efectivos policiales recibieron sus diplomas tras culminar un curso de salvataje. Las divisas fueron colocadas por sus familiares durante una ceremonia en un club campestre. Estos oficiales se encuentran aptos para realizar rescates, sea en el mar o en el río. Ustedes ven el ánimo, el entusiasmo que tienen los nuevos salvatidas, que han sido plenamente calificados y han pasado todas las pruebas. ¿Cómo te sientes al poder graduarte ya de salvatidad? Lo máximo. Es algo precioso. Es algo lindice. Me siento muy orgulloso gracias al trabajo que venimos realizando hace dos meses, gracias al capitán instructor, a los técnicos y a los monitores. Pero más allá de la tradicionalidad existe un juego denominado abanico, que pese a la formalidad del evento no se dejó de lado. Los policías se echaron a la piscina para festejar su graduación. El general Carlos Vallejos no estuvo exento de dicho festejo y también se sumó a la singular celebración. ¡No la verdad es la policía nacional de Perú! ¡Va! 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 ¡Va!